Hola Morsifan, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy y ¿qué crees? Venimos a Destroyer. Encontramos nuevos productos súper bonitos como Caperucita Rosa y Rapunzinga. ¿Y a ti cuál te gusta? Pero antes de seguir, saludos para Casimeritos Furby y Miatien. Y por aquí está Changuinho, el spammerito y también la microcámara hiperbárica, que seguramente tú ya conoces o tienes en casa. Y sí Morsifan, hay cosas súper lindas y bonitas aquí en Destroyer. Así como mamilas, baberos, chupones y kits súper variados y muy padres y funcionales. Y bueno Morsifan, espero te haya súper encantado esta súper mini rápida visita a Destroyer.